Va a venir el centro, ataca Peñarola, toca, resta, gol, gol, el canagol, el canagol, el canagol o canobio, vino el centro para Mila tocó Álvarez Martínez, para Mila tocó Álvarez Martínez, el golpe de vista, fue a buscar canobio, lo primero el canario, el cana, el cana, el canagol, que sigue gritando goles, sacaron el centro, cuando parecía que se perdía entre la neblina el partido, rompe el cero el canagol, el canagol, Álvarez Martínez, pone la claridad a una noche gris, le pone amarillo y negro, che, abre la cuenta Peñarol, el canario Álvarez Martínez, Peñarol uno, progreso cero, entre la niebla, el gol y ahora está clarito, viejo. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Es un gran 9 el que tiene Peñarol, un gran 9, ya tuvo dos oportunidades anteriores, aquí gana por una repentización, por la rapidez mental y física, puntea la pelota, va a ganar Peñarol seguramente, digo yo, yo dije el que hace el gol gana, y aquí le anticipó al arquero y al zaguero. Pero tenés un 9 de novela Peñarol, no va a durar mucho, pero va a dejar mucho en caja. Y sin querer apareció una habilitación de Canovio que intentó quedarse con la pelota, le quedó larga, eso hizo de que fallaran los dos zagueros, mejor dicho, falló uno, el segundo no vio que venía como una trompa ahí, el canario Álvarez Martínez Algalope, cercano al arco directamente, deformento que nada pudo hacer y fue más lento de piernas que el número 19 de Peñarol, infló la red, lo gritó, lo abrazó al profe Alejandro Martínez, y así Peñarol gritó el primer gol en el campeón del siglo.